Yo ya estoy montando mi segunda película. En esa película ya tenemos elegido quién va a ser el personaje masculino. Pero vamos a buscar al femenino. Hemos recibido muchas solicitudes. Bueno, no tantas, unas cuantas. Lo tengo más, bueno. Deja el suelo. Vamos a buscar al personaje femenino. Va a ser una película que es un thriller psicológico romántico. Es un experimento que estoy haciendo porque me gusta innovar. ¿Qué más queréis? Me gusta mucho innovar. Así que esperemos que todas las que habéis dejado la solicitud ahora nos iremos llamando para que hagáis la prueba. Solo le diremos a una, ahora veremos quién. Con el número uno. Vamos a ver. A ver, la aspirante número 3873. Ah, no, 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 no. A ver. Voy a llamar primero a la 3874. ¿Está por ahí? ¿Está arriba? 3874. Se llama Ana Campos. ¿Puede venir? Tú vienes muy buena, pero casi. Veo que ha puesto más fuerte. Vale. 3874. Te sitúo para que no te pierdas. Aquí tenemos a un señor con un periódico. Como puede ver, es un señor que tiene un periódico. Tú tienes que aparecer ahora con un periódico, con lo que quieras, y te vas a sentar a su lado. Y lo que tienes que hacer es intentar conquistar su lado. Así. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Pues en el ángulo. Mucho. 14, 15, 16, 17 años. ¿Se va? Hola. Gracias, señoría. Yo, yo no soy para que haya la gentilidad, y la única vez que siento es que estoy locamente nombrada. Te lo he dicho ya dos o tres veces, los dos estamos comprometidos, y mi prometida me dice que solo te puedo tener como amiga. Llamamos, en la siguiente de la lista, tenemos el 2873, aquí en la lista pone que se llama Aroa Hurtado, ¿pueden salir a hacer su casting? Aroa Hurtado, veo que viene muy alegre al casting. ¿No desea usted con todas sus fuerzas conseguir este papel? Claro que sí. Ah, pensaba que te habías olvidado que enviaste una solicitud. No, no, ya me acordaba. Vale, bueno. Señorita 3873, gracias por venir, te sitúo. Vas a tener esta caja con un anillo, ¿de acuerdo? Vas a tener que pedir matrimonio a este señor. Podemos decir que tienes unos 25 años. Explícate un poquito. Tienes 25 años y llevas toda la vida viendo al chico de... Y siempre has estado enamoradita perdida. ¿Vale? Es el momento de pasar a ver. Vamos a hacer lo mismo. Por allí, de pronto paseas. Y piensa que harías, estás enamorada y has llegado a ver. Y piensa un tema que vamos a hacer para sacar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Acción! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás a ver conmigo? Bueno, yo quiero ver, quiero ver cómo piensas al seguir esto. Te ha dejado sin palabras, ¿eh? No te vamos a seguir conmigo. Es la undécima vez que vienes a este banco a pedirme matrimonio. Hasta que no dejes. A ese, porque es millonario y le quieres por su dinero, no me caso contigo. Que yo te quiero a ti. ¿Me queréis esperarme que diga corte? No lo voy a decir todavía. ¡Corte! Tenemos el 3875. Mari Carmen Domínguez ya puede subir. Es su turno. Mari Carmen Domínguez, ¿tienes en cuenta? Ah, está por aquí. Está súper bien. Ah, bueno, ya la he avisado, pero otro. Que te hagan placer aquí. ¿Qué te hagan placer aquí? ¡Bienvenida! 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 ¿Qué va a pasar ahora? ¿Tú vas a tener esa flor? Eres una chica que pasea por el parque. Vas a ver el chico y te vas a enamorar a primera vista. ¡Bienvenida! Sales por allí y de pronto le veas y sientes algo. ¿Cómo por...? ¿Cómo por...? ¿Cómo por...? Bueno, esto... Esto no te lo voy a decir. Sino que... Te tienes que entregar la flor. Úsala. A ver qué te inventes. Tengo que decir que me he acabado de mirar la flor de muertes. No, no, ahí salió un día. Bueno, preparada. Y... ¡Acción! Hola. Tengo otra en las fujones. ¿Tienes alergia? No, no tengo dinero. No, te la regalo. Ah, me la regalas. Gracias. ¿Te gusta? Sí. Se las puedo dar... a mi mujer. No, no. Era para lo que decías. ¿No te gusta? Es que hay veces que me siento un poco intimidado con las mujeres. ¿Tienes alergia? Sí, con las ganchas. Sí, en el fondo te entiendo. Sí. Me pasa todos los días en esta noche. Sí. Viene, me regala un anillo, flores, camisetas... Con mi nombre... Sí, yo te entiendo. A ver... ¿Qué me propones para citar esta noche? No lo sé. Ahora ves todo en nuestra sentida. ¿Podemos salir a la vida con la vida de las estrellas? ¡Corte! Bueno, todo esto es para decir que hay muchas formas de vivir la vida. Ya podemos vivir con un poco de romanticismo, con felicidad. Y eso es lo que nos van a cantar el primer grupo, que es el que llamamos los Jóvenes Alternativos, que van a subir y nos van a dar una bonita receta. Lo que ellos han entendido o lo que ellos creen que es la receta de la felicidad. Un fuerte aplauso. El título, La receta de la felicidad. Luces, cámaras, acción. Vengo a contarte algo nuevo que quizás más visto en mí. Es fácil que se te peguen si empiezas al sonreír. Vengo a contarte el secreto, debo más de ser feliz. Por momentos de tan triste, ¿ahora qué voy a decir? Como una pista de momentos reunidos con la familia. Nosotros un taladar de amigos y nuestra música. Es una lata de sonrisas, los sueños y los sueños. Y la fe que nos guía, nos acompaña día a día. Solo para mezclarlo, sopla y déjalo a tu lugar. La magia está en ti, en mí, en todos los demás. Esta es la receta de nuestra felicidad. La receta de la felicidad. Ya me puedo ayudarte y, quién sabe, apúntala. Con una pista de momentos reunidos con la familia. Con un taladar de amigos y nuestra música. Y la fe que nos guía, nos acompaña día a día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.